¿Qué significa el Perú? El Perú va dando sus frutos, venimos trabajando de manera coordinada, de manera de poder seguir avanzando cada uno en lo que tiene que hacer y buscando siempre el entorno positivo, la capacitación de nuestro recurso humano, etc. Y al final son los resultados del reconocimiento internacional que obviamente debe hacernos sentir bien a todos los peruanos. Presidente, la economía señaló que había un periodo de vacas flacas. ¿Con ese grado de inversión se va a poder enfrentar de mejor manera esta crisis que está llegando al Perú? Lo que hemos señalado es que obviamente las condiciones este año en el mundo nos han afectado más que en otros años. Pero lo que no se señaló fue la otra parte de mi expresión, que fue que tenemos una economía sólida. Entonces solo han sacado una parte, no sé por qué, algunos medios de comunicación y no han sacado todo completo. Se tienen que sacar las cosas completas. Lo que he señalado es, sí, estamos viendo en un momento, digamos, un bache, nos ha afectado la crisis, pero nuestra economía es sólida y nos permite salvar esto sin mayor contrariedad para nuestras fuerzas económicas y para la población en general. Presidente, buenos días, estamos en el momento para... Y creemos, y creemos, y creemos, y creemos, conforme se van dando las cifras macroeconómicas, que el próximo año va a ser mejor. Gracias.